Y ahora la vas a dar un momentito. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Daniela Go. Y bueno, ¿por qué presento yo sola y no está aquí Daniela? Pues porque Daniela está muy mal, está fatal. Ha pasado una noche que para nosotras se queda. Y bueno, ahora vamos a ir al médico, ¿vale? Al hospital. Y para que la vean. Deciros que, bueno, lleva ya la verdad que dos o tres días mal. Y esta noche ha tenido muchísima, muchísima fiebre. Llamé ayer al médico y no me daban cita. Digo, por favor, una cita lo antes posible, total, que me hicieron el favor. Porque claro, como ahora esto está... Que te dan la cita espaciada con otro paciente para que no te cruces. Pues bueno, han conseguido que me dieran para hoy, o sea, de un día para otro. Vamos a ir. Por lo visto tenemos... Oh, espérate, no me veo bien. Tenemos las horas, creo que entre paciente y paciente hay una hora. Porque cuando sale uno desinfectan todo y entramos los demás. Me han dicho que tengo que llevar mascarillas sí o sí, porque si no, no nos dejan pasar. Y bueno, voy a enseñar dónde está Daniela. Daniela está aquí esperando. Ahora cojo las mascarillas y todo eso. Daniela. ¿Cómo está? Está mal, está fatal. Y bueno, mirad la otra ahí. Con el móvil enganchado, que siempre quiere estar con el móvil. Daniela, voy a coger las mascarillas, ¿vale? Bueno, voy a coger las mascarillas. Por cierto, no veas el día que estoy en Málaga. Lloviendo que no veas. Y encima no tenemos paraguas. Como no tengo algún paraguas en el coche... Ya no sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner las mascarillas. Me he dicho que me va a poner aquí. ¿Dónde están las mascarillas? A ver. Ah, aquí. Uy, esta está rota. Esta para una y yo me... Y esta también está rota. Pues bueno, la voy a arreglar para ponérmela. Porque si no, cada una tiene que llevar una mascarilla. Madre mía, espérate, le voy a dar a Daniela. Daniela. Toma. Ponte esta mascarilla. Daniela. Venga, anda. ¡Ey, yo quiero grabar! Sí, ahora grabas tú. Ella también quiere grabar. Ven, pues di hola. Si no se enfada. Ven, Martina. Martina, di hola. Que te están esperando los amigos guays. Es tan falada. ¿Le va a decir hola o no? ¿Para adentro? A ver. Sí, yo creo que lo azul es para adentro, ¿no? Pues yo creo que no. Es así. No, no, lo azul es para adentro. Y esto para arriba. Así. No, así, Daniela. Así. Sí. No se me ven casi los ojos. No se te ven casi los ojos. Porque, claro, porque son mascarillas grandes. Y yo, bueno, voy a arreglar la mía y ahora me la pongo. Bueno, ya he arreglado la mascarilla, ¿vale? Le he hecho ahí unos agujeritos, ¿vale? Porque es que no tengo otra. Y es que si no, no nos van a dejar pasar. Y llevo también aquí unos papeles. Son las... Los papeles estos son... Una factura. De haberle dado de alta al... Ay, madre mía. No te caiga, Daniela. A ver si ahora vamos a tener que también ir al otro lado. Que por si me paran, porque como siempre me paran, pues por lo menos para enseñar que vivo aquí. Porque aunque yo lleve la cita del médico, ¿vale? Pero ellos te preguntan si vives... Si desde donde tú vas has salido de tu casa o es que vienes de otro sitio. Así que bueno. A ver si tuviéramos paraguas. ¿Por qué? Sí, déjala ahí. Mira a ver si hay paraguas aquí, Daniela. Porque como llueva, mira a ver. Daniela se ha tomado ya un paracetamón y se le ha bajado un poquito la fiebre. No tenemos paraguas. Pues nos tenemos que arriesgar. Como llueva... Y nosotros nos vamos a ver. Venga, ven. Venga, sube en el coche, Daniela. Súbete. Vamos a cerrar aquí. Venga, vamos. Bueno, pues vámonos. Esperemos que no me pare otra vez la policía. Porque ya voy justo de tiempo, la verdad. ¿Cómo vas, Daniela? Bien. ¿Bien? Bueno, pues ya está. Venga, vamos a ver qué te dicen. Ya por ahí. Bueno, por ahora no nos han parado. Vamos a ver cuando vemos la vuelta. Seguro, porque nosotras para la policía tenemos un imán. Bueno. Ya hemos llegado, hemos aparcado y mirad. Hemos encontrado un paraguas. Es muy feo, pero es que el que tenemos... Ay, la mascarilla se me va. Toma. Venga, vamos. No sé si me entendéis bien con la mascarilla, pero claro, por la calle no me la puedo quitar. ¿Cómo va, Daniela? Mal. Mi Daniela no ve a la pobre. Bueno, vamos a ver qué te dicen, hija. No hay nadie por la calle. Nadie. Esto se me mueve a mí para todos lados. Vamos a cruzar por aquí, ven, que no vienen coches. Corre. Yo no puedo correr. Ya, pero hija, tiene que correr un poquito. Bueno, ya estamos llegando. Aquí, Daniela. Y ahora la vas a un momentito. Daniela hará los patucos. ¿Cómo se abre esto? ¿Así? Sí, pero siéntate ahí, te lo tienes que poner en los pies. Bueno, pero socorro, hay que ponerse ahí. Bueno, aquí estamos esperando, ¿vale? El turno de Daniela. Como habéis visto, no hemos tenido que desinfectar las manos. Poniendo unos patucos. Todo por seguridad y por higiene. Así que, bueno, vamos a esperar a que la vean a ella. Unos momentos después. Daniela, ¿qué? ¿Qué? Sí. Es impresionante. Lo desinfectan todo, todo. Qué fuerte. Bueno, se la llevan a hacerle una radiografía. Bueno, estamos esperando porque le han hecho la radiografía y le van a sacar la muera. Bueno. ¿Estás asustada? Sí, pero, en plan, no quiero, pero por la otra parte sí, pero porque ya se me quita. Hombre, por lo menos para que no te duela, ¿no? Que no va la noche que estás pasando. Bueno, amigüay, ya hemos salido. La verdad que le ha pasado un poquillo más porque ha tenido que arrancar y, claro, estaba muy cogida. Le han tenido que poner anestesia un par de veces porque no se le terminaba de quedar la zona dormida. Y, bueno, mirá ahora. Le han dicho que se meta una gasa y que muerda. Uy, mira, tiene ahí un poquillo. Bueno, esto es que, claro, de tener el agujerito, pues, le va soltando un poquito de sangre. Sí, ya, pero vamos, que eso no es nada. Eso ahora, cuando lleguemos a la casa, se le cambia la gasita esta y ya está. Y, bueno, vamos a enseñar lo que te han regalado, Daniela, que le han regalado unas cositas porque, vamos, así una artista. Una pompita, un subrayador, esto sí lo va a usar mucho, ¿eh? Subrayador. Y aquí va el dientecito, que, bueno, el dientecito ahora lo enseñamos. Bueno, amigüay, acabamos de llegar a casa. Mira, Daniela está fatal. No vea en el coche la gasita esa que la han puesto súper llena ya. Ah, la mascarilla, bueno, la sudadera se la ha puesto, que no vea, mira, enséñalo, Daniela, la sudadera. Mira, todo lleno de sangre por aquí. La verdad que no vea, la ha pasado muy mal y le ha dolido bastante. Aunque es verdad que la muchacha le ha puesto mucha anestesia y todo, pero yo qué sé, se ve que la tendría muy encajada. Y la ha tenido que trastear bastante y, claro, bueno, me ha mandado también para el dolor ibuprofeno, ¿vale? Cada ocho horas y si siguiera muy mal, muy mal, pues que la llevara. Pero vamos, que supuestamente, mordiendo la gasa, saque el andado. Que, por cierto, se la he cambiado yo, nada más llega aquí y le he puesto otra limpia porque la tenía fatal. Dicen que la muerda durante media hora, que ya llevaremos más de media hora. Y que después cosita fría y, digamos, que tenga cuidadito con lo que come. Y, bueno, mirad, os voy a enseñar el dientecito de Daniela. O sea, que esta muelecita es la que le hemos tenido que sacar. Mirad, la muela. Es que mirad la raíz que tiene, ¿eh? Mirad qué pico. Es que no sé si se ve bien, pero mirad el pico. Mirad qué pico. Claro, ese piquillo que tiene ahí, si lo tienes metido en la carne, pues no veas. Es que no veas, es que pincha, ¿eh? Ah, mirad. Tendrá que venir el ratoncito Pérez. No este ratoncito, otro. Con el dinerito, ¿eh? Que se aporta muy bien mi niña. Yo estaba mirándola, yo estaba sufriendo y decía... Ay, mi niña, Dios mío. Y yo, ay, madre mía. Pasa que, claro, todo eso no lo iba a grabar. Como les haga, digo, un poquillo para que vosotros veáis, pero... Pero tampoco mucho. Así que, bueno, ya está. Toma. Pongo el diente de abajo de la almohada después. Y bueno, voy a despedir yo porque ya no puede ni hablar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo, por lo menos darle un like. Por la muela de Daniela, por lo más que le ha pasado, ¿verdad? Suscribiros a los canales que los tenéis aquí y aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.